buenos días gente de youtube bienvenidos a otro vídeo de rome de s3 el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer tu propio hip tramming o tringapur según depende el triángulo que vos quieras también puedes hacer a bermudas tipo así bueno así quedó tipo tiene unos detalles sucios pero les juro que les va a quedar genial ustedes seguro les va a quedar mejor que el mío y si ustedes siguen los mismos pasos que yo hice o sea que voy a hacer en el vídeo y el hip tram y les va a quedar o sea les va a quedar hermoso antes no olviden suscribirse darle like compartir también leer la descripción dar unos cinco comentarios para que youtube recomiende este vídeo y también te recomiendo que bueno los pasos y también únanse a mi server de disco de amigas de whatsapp que van a estar en la descripción bueno empecemos con el vídeo los materiales que necesitamos es el lápiz rojo para la bandera egipto necesitamos lápiz amarillo para el escudo de egipto necesitamos semejante cantidad de reglas yo le compre diferentes reglas para por si necesito una más alta mira tengo lápiz negro para la bandera egipcia también lápiz de escribir que ya todos tienen y ahí estamos boligoma boligoma papel que pega necesitamos una goma necesitamos básicamente una goma por si necesitamos borrar algo y ahora las partes más importantes que miren acá necesitamos un cartón o sea estos cartones son sacados de videos o sea de ravioles y necesitamos dos hojas ¿para qué dos hojas? porque ahora van a ver estos son los objetos que necesitamos ahora vamos a pasar con la siguiente parte bueno yo acá ya hice las primeras partes del egipto acá ya hice las líneas de las franjas de la bandera entonces ahora voy a pintarlas no voy a grabar porque sería tan raro el vídeo acá ya terminé la bandera y el escudo como pueden ver también quiere ah pero soy un trampolín tremendo nada mentira yo utilizo la computadora para copiar la bandera y también hacer el escudo tipo no tiene nada malo pero bueno les quería decir que también utilice un compás para tipo hacer bien los triángulos tipo según yo hice el triángulo de 7 centímetros todos y las pestañas andad a saber las pestañas pueden ser de cualquier tamaño literal cualquier tamaño que tipo a vos se te ocurra puede ser cualquier tamaño así que ahí vamos a pasar a pegar esto y bueno si vamos bueno bueno al ustedes ya haber cortado con una tisera que también ustedes la necesitan para cortar esta parte de nuestro egipto ahora lo que tenemos que proceder es tipo doblarlo ustedes ya saben como se dobla tratamos de doblarlo así a todos lados tipo tenes que te voy a dejar un link en la tarjetita arriba de un video y si no puedo bueno te voy a dejar el link en la descripción para que vos veas como demonios se dobla ok bueno pasemos a ver como se pega bueno acá elegir trami tipo ya como pueden ver se puede doblar o sea básicamente se dobla como pueden ver también las pestañas ustedes siguen el mismo paso que yo ya les dije hace un rato les va a quedar así de dobladizo ahora me vine adentro porque porque había un abejor que casi me pica entonces decidí irme adentro por si aparece de nuevo pero acá está el procedimiento acá le encuentro como me había quedado y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente pegar esto según las pestañas y me van a tener completado y después hay que hacer los ojos bueno según yo ya la primera parte digo digo porque no sé si se desarmaría tipo yo digo que la tendría completada pero todavía no es recomendable que tengan 2 minutos en total apretados y ahora tenemos que esperar los 5 minutos hasta que se seque y después bueno como pueden ver acá ya terminé el Egipto ahora lo que necesitamos hacer es formar los ojos recuerden que ustedes pueden hacer tipo como Tringapur también es un triángulo como estos también pueden hacer a Tringapur básicamente dejarlo hago como un ejemplo en el extremismo así que vamos a hacer los ojos entonces acá lo que vamos a hacer es dibujar un círculo para los ojos traten de hacerlo lo más mediano posible para que tampoco sean tan chiquitos pero tampoco que sean tipo perdón que hay la cámara que se me fue que yo estoy mirando el dibujo mientras el video tipo la cámara no la puedo ver mucho porque si no me desconcentro y los ojos me van a quedar con la sensorial y que no tiene que quedar nada fuego bueno bueno ahora voy a proceder a cortarlos los pego y ahí vamos a ver cómo quedan y bueno así quedaría nuestro Egipto o pero bueno al final quedó así tipo no quedó como como tan bonito pero tampoco quedó tan feo eww está bien armado pero también también tiene algunos detalles sucios adiós por ejemplo la bandera miren acá la parte negra tipo está separada esta está más abajo y esta más arriba pero lo que importa es que quede original tipo a mí me quedó bastante bien para admitir no es de presumir pero ehh bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima adiós un saludo